No tomo esa alegría en el avance de la obra en construcción del barrio San Silvestre. Tatiana es una mujer de 36 años quien también perdió todo en este incendio y hasta este momento no ha logrado conseguir lo necesario para levantar de nuevo su casa. Yo soy una madre soltera, tengo un niño de 6 años y la verdad pues no tengo la fuerza para construir, o sea es muy difícil para mí. En medio del dolor y la necesidad, hoy Tatiana pide ayuda para lograr tener de nuevo su casa. La solidaridad de los vecinos le ha permitido habilitar el terreno. Ellos han compartido algunos de sus materiales para iniciar su proyecto, sin embargo requiere de los materiales necesarios para poder construir su casa. Pues yo me dirijo hacia los buenos corazones de la gente de aquí de Barranca Hermesa, la verdad pues me gustaría que me ayudaran a construir mi casa y a tener donde tener a mi hijo. ¿Qué necesita Tatiana? Los materiales, por ahorita necesito lo que es el cemento, las varillas y unos ladrillos, porque tengo unos pocos pero no me alcanzan para avanzar. Y pues los vecinos y aquí los, como ustedes pueden ver, ellos son los únicos que me han podido dar la mano porque mi familia no es de acá. Además de esta necesidad, Tatiana tiene un niño de 6 años, quien cursa primero de primaria, de quien perdió hasta los útiles para ir a su colegio. El menor necesita desde cuadernos hasta uniformes. Por ahorita él necesita lo que son, son 10 cuadernos, pero él arranca con uno de matemática, de 100 hojas, uno de 100 hojas doble línea, uno rayado normal y el resto son de 50 hojas, los colores, los uniformes, porque él no tiene uniformes, los zapáticos, todo eso se le quemaron. De la escuelita San Silvestre del Diego Hernández de Gallego, son las hojas verdes con blanco y el uniforme, el pantalón es verdecito también. ¿Cuánto calza? El niño calza 30, la talla del pantalón es talla 6 y la camisa también es talla 6, porque ella está grandecito. Si usted puede ayudar a Tatiana, comuníquese al 301-398-8837. Gracias. 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 Gracias por ver el video.